Y señoras y señores, aquí en nuestras entrevistas, en el espectáculo que estamos transmitiendo a través de Radio Útil, tenemos muy cerca a nosotros un gran héroe, un gran héroe de la canción popular moderna. Nos referimos, señoras y señores, a ese joven artista cubano que todos conocen por el bárbaro del ritmo, Benny Moret. Quiero que Benny dé un saludo al pueblo de Puerto Rico a través de Útil. Benny. Hombre, cómo no, con mucho gusto. Sabes que yo me siento encantado aquí. Y de corazón los saludo y les deseo felicidad. Quiero decir que esta noche tenemos muchos artistas cubanos aquí, ¿no? Bueno, yo creo que hay unos cuantos. Y hay algunos más por aquí sentaditos, ¿no? Sí, por aquí están algunos. Parece un build, ¿no? Aquí hay un señor aquí que fue el que me traba acá. Tú vas a llamar, ¿no? Claro que sí. Oye, Benny, ¿y cuánto tiempo llevo a Puerto Rico? Bueno, chico, llevo ahí una semana. ¿Cómo te gusta? Muchísimo. Me dice que has tenido mucha suerte aquí, que estás caminando muy bien. No, 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 caminando muy bien. Eso, tú sabes. Un resbaloncito. Sí, tú sabes. Pero a pesar de todo, te has movido muy bien en el escenario esta tarde. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Cuando el público está presente, pues uno tiene que echar todo lo que tiene. Y esos cachivaches viejos entre Pérez Prado y Benny Moret, ¿se puede decir algo de eso? No, yo no tengo ningún cachivache con él. ¿No? Un coquito ahí, medio coco. Ni nos vemos. ¿Te divorciaron? ¿Fue lo que pasó aquí? No, nosotros nunca trabajamos juntos. Ah, no. Yo tenía la impresión de que tú voy a empezar con ellos, ¿no? No, nosotros nada más que grabamos. Ah, grabamos. Él empezó conmigo. ¿Ah, sí? ¿Qué cartel? ¿Él empezó contigo en Cuba o en México? No, en México. En México. Oye, ¿y cuál fue el primer disco que tú hiciste? A ver si te recuerdas. El primero que yo hice. Ah, ¿a qué yo sé cuál es? No, tú no lo puedes saber. ¿Por qué? ¿Tú crees que no? Seguro porque ese no salió de la venta de Cuba, ¿no? Ah, no salió de Cuba. Ah, pues está bien. Entonces no es el primero. Pero el primero de la gran época que yo me recuerdo fue uno que hiciste con Mariano Mercenón. ¿Te acuerdas? Ah, bueno, sí, ese fue con el Mariano. Me voy para el campo. Me voy para el pueblo. Me voy para el pueblo y el otro era... parece que va a llover o algo así. El otro parece que va a llover. Sí, bien. ¿Ese número se vendió en la América Latina? Sí, ya eso lo habían puesto en etiqueta roja para botarlo afuera. ¿Para botarlo quiere decir para venderlo? Para buscarlo del país. Sí, no es para botarlo porque no estaba tan malo como para botarlo, ¿no? El primero hicieron sellos negros, muchos, que no salieron de México. Ah, ese Mariano Mercenón lo hizo en México. Él es cubano, ¿no? Él es cubano, pero estaba en México y yo también fui con los Matamoros a México. Y allá nos reunimos. ¿Cómo tú fuiste con el Matamoros? ¿Un show grande o tomando parte del trío? Un conjunto que teníamos. ¿Entonces si tocaba timba o algo de ritmo? Cantaba, cantaba. ¿Ah, tú cantabas con ellos? Cantaba por Miguel. Los Matamoros yo creo que hicieron el comeback aquí, o sea, renacieron aquí. ¿Puerto Rico? No sé si tú supiste eso. Sí, hace poco que ellos vinieron acá. ¿Vinieron aquí? ¿Vuelven? Sí, vuelven. Vuelven y vuelven. ¿Trabajaron con nosotros dos semanas aquí? De aquí van a Nueva York. Sí. Con Marcano y eso. Sí. Pero lo que tengo que decir es que ellos estuvieron lentos un tiempo y después cuando vinimos a Puerto Rico comenzó el auge, tú sabes, de las grabaciones. Bueno, ¿y entonces qué perspectivas tienes en cuanto a grabaciones y espectáculos para ti? Bueno, ahora cuando llegue a La Habana tengo que hacer muchas grabaciones. Tengo que hacer un long plane de 12 y aparte hacer 6 números para 3 discos. ¿Pero canciones nuevas o...? Sí, nuevas, nuevas. Ah, todo nuevo. Me dice este... me estaba diciendo Aidita que habías grabado ese número que tú improviso un poco ahí si el fuego, ¿no? Bueno, sí. Yo tuve hecho un spot allá en Cuba y me contó una historia ahí fantástica de peso y composición, improvisación y todo eso, ¿no? Sí, pero el que yo improviso es otro, es un número viejo allá en Guantánamo. Ah, Guantánamo, entonces el de que yo te hablo del spot y esa cosa allá en Cuba... Cienfuegos, ese es otro. Ah, ese otro, ese te dejó mucho chavo también, ¿no? Bastante. O sea, ¿te gustó porque después dejan mucho chavo al principio? Bueno, tú sabes que esas grabaciones nos dejan mucho chavo, ¿no? Nos dejan nombres para uno poder ir a otro país, cobrar... Bueno, no, yo me refería a la grabación hecha en Cuba, ¿no? Bueno, sí. Del introito del número, te quiero decir, del principio del número, o sea, como nació del anuncio ese de allá, del ron ese. Sí, de... Bacardí. Sí, de Bacardí, este, no digas más porque estamos anunciando otra casa comercial. Ok, Benny, encantado y espero que la actuación sea un éxito como esta tarde. Gracias. Hasta luego. Señoras y señores, tenemos... ...oportunidad de entrevistar a través de Radio Útil a ese popularísimo guarachero puertorriqueño que se llama Ismael Rivera, quien está haciendo furor en la isla con ese último número grabado con el título del Chalatán. Y, Man, un saludito a Mayagüez. Sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a ese gran público de Mayagüez que ya en los últimos dos meses yo he venido aquí a Mayagüez y te digo que podría venir todos los días a trabajar para este público tan magnífico. Porque aquí le gusta mucho el ritmo ese que a ti también te gusta y que tú interpretas. Es un público bien chévere. Oye, ¿cómo te surgió la idea de grabar el Chalatán ese? ¿Fue tuyo o de alguno de los otros muchachos? No, mía, fue la idea. ¿Por qué te gustó el número? Yo no sé, tú sabes. Cosa de locu, así de eso, de ritmo y la cosa. Una cosa de esas que le da a uno, pero que primero nosotros teníamos un poquito de miedo, ¿tú sabes? Que no fuera a pegar. Sí, no, no, teníamos miedo porque el número estaba un poquito de ese el Chalatán. Sí, un puntero, tú quieres ser un número. ¿Por qué me puedo bajar? Tú sabes, a mí me gusta el número en realidad, pero que yo tenía miedo. Y hay un grupo grande que le gusta. Tú sabes cómo es el público. Pero ha pegado bárbaramente. ¿Tú sabías que ese número se había grabado anteriormente? Sí, yo sabía que lo había grabado el autor. Sí, el autor, pero no es lo mismo. El arreglo que tiene es fantástico. ¿Es delito el arreglo? El arreglo es delito, Peña. Está fantástico y te deseo mucho éxito, Imán. Muchas gracias. Cuando venga Mayagüez sabe que la útil es tu casa. Chévere. Chévere. Señoras y señores, el programa sigue a través de Útil, directamente desde el Teatro San José. Ay, mira, nena de mi vida cómo baila un pé. Música Música Que bueno, que bueno, bailante Que bueno, que bueno, bailante A mí no me digan nada, que un bueno no ve Que bueno, bailante Ven y moré en la onda de la alegría otra vez Que bueno, bailante Ay caballero, como dice, venganse Que bueno, bailante Que bueno, bailante Generoso que bueno, como toca usted Generoso que bueno, como toca usted Generoso que bueno, como toca usted Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video